Esta es la realidad, voy a caer en la marcha. Explota, brother. Explota. Esto que es la última. ¡Vamos! 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 ¡A with you please! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bye! Se trata de un bailarín amante de la salsa Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith Por favor, dicen por sus sueños No dejen de bailar con Martínez Sonreira Esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Que yo digo que Pero no me va a usar Que en Huiro Pero ya allí van a visitarlo Quien no quiere va a ocupar Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Bueno mi gente No me voy a enredar más Me voy a acercar a cualquier caballero Cualquier señorita que esté por aquí En esta ciudad hermosa Me han dicho que es la ciudad universitaria Y vamos a ver si conectamos Vente por aquí ¿Vente por aquí? ¿Puedo hacer una preguntita? Vale, disculpa Muchas gracias Vente por aquí Vente por aquí A veces suceden estas cosas Es normal Chicas ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Tienen dos minutitos? Mira, me presento Mi nombre es Juan Diego Soy de Perú Vengo de Madrid Y me dedico a repartir alegría ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien ¿Sí? ¿Viven aquí en Salamanca? ¿Son de Salamanca? No ¿De qué ciudad son? Acércate, acércate Somos de Portugal ¿Son de Portugal? Sí ¿Me puedes compartir Un baile típico de Portugal? No, es bien típico Pero bailamos Quizomba ¿Bailan quizomba? Sí ¿Les puedo hacer un rato? ¿Le puedo poner una quizomba Y me enseñas algunos pasitos? Ah, no, no, no ¿Le da vergüenza? No, no, no Bueno, no pasa nada ¿Cómo le recibe la ciudad? ¿Qué le parece Salamanca? Mi, mi chica ¿Sí? Sí ¿Y cómo te llamas? Yo aquí ¿Y tú? Sí, mi padre Bueno, chica No le molesto más, ¿ok? Antes que nada ¿Quieren darle un mensaje positivo A toda la gente? En estos tiempos ¿Algo de corazón? Vengan a Salamanca Que los van a recibir muy bien Buena ciudad Mucha gente bonita Y muy valientes también Agua, chica Muchas gracias Que tengan un buen día De corazón Vente por aquí Vente por aquí Señora Es una iniciativa ¿Bailas? Lo bailo sí Cuando el cuerpo baila La mente olvida ¿Qué es lo que más le gusta bailar, señora? No, no hay una iniciativa de mi pueblo ¿De qué vayas en su pueblo? Agua Muchas gracias Vente por aquí Aquí hay una chica Vente por aquí Vente por aquí Hola, perdona Hola ¿Tienes dos minutitos? Sí ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás esperando a alguien? No Vale, me presento Mi nombre es Juan Diego Estoy aquí En la ciudad de Salamanca Llevo intentando hacer un reto Y no lo consigo ¿Vale? Cuando el cuerpo baila La mente olvida ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Bachata? Sí ¿Te puedo hacer un reto? Sí ¿Te puedo ofrecer bailar una bachata Y después una salsa? Sí ¿Y a ver qué sucede? Antes que nada ¿Cómo te llamas? Alexandra ¿De dónde eres, Alexandra? De Italia Arriba mi gente de Italia Esto va para Malvita Invera ¿Quieres dejarme tus redes sociales Para toda mi gente de Malvita Invera? Vale Alexandra Guernazza Bueno, a toda mi gente de Malvita Invera Invito a que se unan al canal De esta gran artista ¿Ok? Prepárense para lo que viene Oye, muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Eres de Salamanca? Sí, soy de Salamanca Soy charro Agua Escúchame, mira A mí me han dicho que esta ciudad Es la ciudad universitaria Me imagino que ¿Vas a clases? Bueno, yo ya tenía que las clases Ahora trabajo Ahora trabaja ¿Has estudiado siempre en Salamanca? Sí Siempre es de Salamanca Bueno, dale un consejo a toda esa gente Del mundo Que quieran venir aquí A la ciudad de Salamanca Terminar su carrera O empezar su carrera ¿Qué le dirías tú? Es que son los mejores años de su vida Que van a pasar estudiando Te lo puede decir cualquier persona universitaria Que pase por aquí Vale, amigo Mira, sencillo ¿Ok? Me han dicho que aquí es una ciudad universitaria O sea Sí ¿Cómo, aparte de estudiar ¿Cómo se divierte? Bueno, pues en Salamanca Es bastante conocido por la fiesta que tenemos O sea, de los universitarios Chicos, disculpad Hola Bueno, no, 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 no ¿Tienen dos minutitos? Sí Sí, claro No, 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 no No, 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 no Se dedica a repartir alegría ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? No, me llamo Paul Natalia ¿Sono de aquí de la ciudad de Salamanca? Sí, somos aquí de Salamanca ¿A qué se dedican? Si se puede saber Soy auxiliar de enfermería ¿Y tú? Yo también Bueno Han estudiado aquí, me imagino Sí, también Bueno ¿Le pueden dar un mensaje para toda la gente a nivel mundial? Me han dicho que La ciudad de Salamanca y la ciudad universitaria Que se quieran venir aquí a estudiar A terminar o a empezar su carrera ¿Qué le dirían ustedes que tienen aquí experiencia? Bueno, yo les diría que vengan que se viene aquí a Salamanca, que esto es una locura. Aquí las cosas son brutales, o sea, es una locura. Hay mucha fiesta para estudiantes. Mucho desmadre y mucho baile también. Agua, chicos. Pues no me voy a enredar más, ¿ok? Antes que nada, esto va para Maldita Invera. ¿Me quieren dejar sus redes sociales para toda mi gente de Maldita Invera que les quiere conocer? Sí, claro. Bueno, mi Instagram, paulsteven dance. Y en Facebook, paulsteven. Y yo, barra baja, always, barra baja, de shame. Bueno, a toda mi gente de Maldita Invera, invito a que se unan al canal de estos dos grandes artistas, ¿ok? ¿Qué es lo que más les gusta bailar, chicos? Bachata y quizonda. Bachata y quizonda y salsa y pisma. Bueno, pues le voy a hacer un rato sencillo, ¿ok? Le voy a poner una bachata, ¿vale? Y después una salsa y quiero que pues me demuestren su arte. ¿Se animan? Sí, claro. Bueno, déjenle, por favor, a toda esta gente que le gusta bailar, que si quieren iniciar en el mundo del baile, ¿qué les diría? Bueno, simplemente, que se anime y que bailar es vida, que es lo más importante. Agua, repíteme en sus redes sociales. Agua, repíteme en sus redes sociales, que nos vamos, por favor. Barra baja, always, barra baja, de shame. Barra baja, no, barra baja nada, paulestivendance, que en Facebook paulestiven. Muchas gracias, chicos. ¡Mucha, repíteme en sus redes sociales! ¡Mucha, repíteme en sus redes sociales! ¡Miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, hermano, ahí! ¡Para tu manera! ¡Dale, hijo! ¡Dale, hermano, dale! ¡Para tu manera! ¡Uy! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, cintura, hermano! ¡Cintura, cintura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale, cintura! ¡Para tu manera, hermano! ¡Ojalá! ¡Venga! 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 Conmigo se cerró porque es la ciudad Recuerdo que soy una persona No soy la pesada de la ciudad, soy la payasa A la cama, a la cama 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 A la cama Dale, dale A la cama ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!